¿Qué tal? ¿Cómo están? Desde Villocampo, Provincia de Santa Fe, República Argentina, transmitimos el programa Entre Nosotros en un marco fundamental, donde el libro es el protagonista. La vigésima primera feria del libro virtual denominada Chacú Guaranítico, ideada, pensada, promovida indudablemente por su gran gestor, que es el empresario Rubén Biceglia. Y desde la Municipalidad de Villocampo, la Secretaría de Cultura, estamos grabando aquí para que toda la región pueda acompañarnos a nosotros, los santafesinos, del norte-norte, al norte-norte de la provincia de Santa Fe, Villocampo. En varias oportunidades quizás nos vieron, han visto que estuvimos con distintos representantes de nuestra comunidad, e incluso al señor Intendente. Y hoy, en este momento, me acompaña el director de turismo también de la Municipalidad de Villocampo, fundamental su presencia por el hecho histórico que estamos viviendo en este preciso momento. Así que le doy la muy bienvenida al joven Román Monsila, director de turismo de la Municipalidad, que tiene muchísimas cosas para contarles a ustedes e invitarlos a que conozcan nuestra comunidad y las costas del Paranaminí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Román? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Por favor, al contrario, tanto tiempo, ¿no? Bueno, por allí, entre nosotros tiene subidas y venidas, pero está presente en la televisión. En la televisión, en este caso, en YouTube, en el canal de YouTube de la Municipalidad y de la Feria del Libro, que recién terminó de nombrar. Muy bueno, muy bueno. La verdad que es un gusto poder participar. Y bueno, hablar de esto, hablar del sitio, hablar del humedal, de Jaucanigás, y todas las cosas que se fueron saliendo de esto. La verdad que aún no lo pone contento porque, bueno, hace ocho años arrancamos con la fiesta de los humedales. Perdón, perdón. ¿Podrías comentarle a alguien que es evidente que nos desconoce qué significa fiesta de los humedales? Porque es muy importante. Y después vamos a unir al otro nombre, por favor. Exactamente. Nosotros estamos dentro de lo que es el sitio Ransar Jaucanigás, que es un humedal que en el 2001 fue declarado un humedal de importancia internacional, por Ransar, digamos. Que es una organización, es una de las primeras organizaciones que a nivel mundial se dedica al cuidado. Nosotros hace ocho años, por ahí, diez años, empezamos a trabajar en turismo, porque tampoco no había en Piso Campo, y hace ocho años se empezó a trabajar en lo que es la fiesta nacional de los humedales, que es una fiesta referida a este sitio, a este lugar tan hermoso que tiene el norte de Santa Fe, que es el lugar de mayor biodiversidad de la provincia de Santa Fe, son casi 500.000 hectáreas, con una belleza extraordinaria, con el agua, con un valor fundamental para la vida. El lugar es un lugar de vida. Y la verdad que, bueno, nosotros vimos que se podían desarrollar actividades sustentables en el sitio, ahí empezamos a trabajar en lo que es el ecoturismo, que es un turismo respetuoso del medio ambiente, de la naturaleza, de la cultura local también. Y bueno, empezamos a trabajar con la fiesta, la fiesta cada vez se fue haciendo más grande, es la fiesta más grande de Villocampo. Arranca en diciembre, con lo que es la feria, la concurso literario, en esta ocasión se hizo el concurso sobre los incendios, después se arrancó con el concurso. Porque en Japan ya sufrió incendios. Sí, sí, la verdad que el 2020 fue un año duro, donde se atravesó una gran sequía, y hubo muchos incendios que, bueno, pusieron en peligro la biodiversidad del sitio. Y a partir de ahí la palabra escrita. Exactamente. A través de la poesía. Qué bien. Exactamente. Y bueno, dentro... Yo hoy todo reflotándose con el agua. Y ahora también. Yo siempre digo que por ahí las únicas leyes son las naturales las que se cumplen. El hombre por ahí cuesta un poco entender el valor que tiene, y entender que es parte también del sitio. Porque por mucho tiempo el hombre tuvo una visión de que está por fuera de la naturaleza. Y el hombre es parte de la naturaleza. Y lo que le pasa a la naturaleza le pasa al hombre. Así que es fundamental cuidar estos espacios. Y como te decía, la fiesta tiene ese objetivo. Tiene hacer conocer el sitio, quererlo, difundir y generar una actividad nueva, que era para nosotros lo que es el ecoturismo. Bien. En ese ecoturismo, ¿con qué se va a encontrar la gente? Desde acá, desde el propio villocampo o la zona aledaña, hasta los que nunca pensaron visitarnos. ¿Con qué se van a encontrar? El sitio es un sistema de arroyos, lagunas, bañados, esteros. Tiene, a diferencia de Iberá, que en estos son muy iguales, pero a diferencia de Iberá, Jaucán y Gas tiene albardones con selvas en galería. Y esos lugares son muy lindos. La verdad que son, ver, estar en esos lugares es muy lindo, porque tienen árboles muy grandes. Ahora están florecidos, por ejemplo, los Iberapitá, que en todo ese verde que tiene la naturaleza, una flor amarilla muy linda. Ah, se denomina Iberapitá. Claro, y también está en la zona correntina. Pero acá en la galería parece que uno va traspasando insoniadamente. Este es un cordón que viene de Misiones, Chaco, y que se extiende, este cordón de selvas, digamos. Ya más al sur del sitio ya no hay estos grandes árboles o estas selvas. Y en estos lugares avista el 65% de la biodiversidad que tiene el sitio. Tiene una variedad de aves. Hacer, por ejemplo, un recorrido, hacer cabalgata, calla, senderismo, como paseo en lancha, uno se puede encontrar con familias de monos carayá, las dos especies de yacaré que habitan Sudamérica, que nosotros las tenemos también acá en Villocampo y en el sitio. Y la verdad que, bueno, estar en contacto con la naturaleza, poder desenchufarse de las cosas por ahí que uno en la vida de uno lo lleva a mil, bueno, poder estar en contacto con la naturaleza. Uno se viene recargado con otras energías. Esa diversidad te invita a sentirse bien, a sentir un placer diferente en las emociones. Y la flora. La flora es impresionante. Tenemos, por eso te comentaba, tenemos una... Esa galería. Una galería. ¿Cómo están constituidas las floras? Ahí tenemos de todo. Tenemos virapitá, timbó colorado, ingá. En la zona de la costa hay mucho ingá, que son unas plantas muy lindas también. Hay muchos picarizales también. ¿Qué hacen? ¿Como una pared? Una pared. Yo siempre invito a conocer también, hay un lugar que se llama El Ñatibú, que es un arroyo por donde ingresó el fundador de Villocampo. Y la mitad de ese arroyo tiene selvas en galería, que es un tubo de vegetación que uno lo navega y va navegando en un tubo de vegetación. ¿Y eso se puede hacer? ¿Se puede navegar en esos espacios? Sí. Ahora, en este momento de sequía no tiene agua, pero cuando crece el Paraná, que vuelva a volcar toda la vida, el agua, la vida, todo el sitio, se lo puede navegar. ¿Y entre navegación y paseo del pie del hombre o cabalgatas, ¿cómo se diferencia eso? ¿El hombre baja de la lancha y empieza a caminar? Sí, exacto. ¿El hombre baja de la lancha y sube a un caballo? Los privados ofrecen diferentes circuitos. Uno puede hacer, por ejemplo, una jornada entera vinculando circuitos de kayak, senderismo, cabalgata, hacer una comida tradicional de nuestro lugar, que por ahí puede ser un pescado a la parrilla, comerse una torta frita. ¿Y dónde sería eso? Por ejemplo, cuando el visitante está yendo en esas excursiones, ¿puede parar en un detalle parador? Hay lugares que hay privados que lo tienen. Nosotros tenemos guías que se fueron capacitando. Hay un ejemplo que yo siempre le doy, que es Rubén Blanco, que él empezó a trabajar en turismo. Es un ganadero que tiene su animal en la isla. Tiene sus caballos, empezó a trabajar, a hacer cabalgata. Se transformó en uno de los guías más conocidos también de Villocampo y la región. Hace dos años fue distinguido por el Ministerio de Turismo de la Nación como un ejemplo innovador. Lo invitaron a dar una charla a Córdoba. La verdad que esto nos pone muy contentos porque la gente del lugar también toma esto de esta actividad en serio. Lo hace propio. Lo hace propio. Y lo otro que lo noto es que se siente muy a gusto, contento mostrando lo que tiene en el lugar. El orgullo de serlo. Exactamente. Serlo Campense, el orgullo de vivir en el agua. Y en los lugares, o sea, uno viniendo por la Ruta Nacional 11, a 10 kilómetros estamos dentro del sitio. O sea, si bien la ruta es el límite este del sitio, uno haciendo 10 kilómetros está ya en estos paisajes. Y tenemos un camino espectacular para llegar al mismo. No es como los senderos de montaña. Al contrario, todo esto ha faltado, lo ririo, y ya nos encontramos en un espacio extraordinario. Y ahí me da pie, hoy estuvimos inaugurando lo que es el circuito ecoturístico en lo que es el Camino Portocampo. Un camino hermoso, muy lindo, muy natural, con historia, porque también era el lugar donde la forestal sacaba su producción. Ese camino, bueno, se quedó natural. Y durante hace aproximadamente un año empezamos a dotar de infraestructura turística al lugar. Se creó la reserva, se declaró la Villa Turística San Vicente, que es donde está el arroyo Paranaminí. Ahí hay el complejo, está el club, hay casa fin de semana, está la Plata San Vicente. Y ahí comienza lo que es el circuito ecoturístico, donde se puede visitar, por ejemplo, la Reserva del Pindó, que es una reserva de 32 hectáreas, que está muy linda. Tiene pasarelas, miradores, puentes colgantes entre los árboles y senderos. Y ahí se pueden encontrar con monos, con diferentes aves y unos paisajes muy lindos. Más adelante está el mirador de altura, el Kenchon, que es un lugar también muy lindo para visitarlo. Y dos kilómetros más adelante está el mirador de los Yacaré, que es otro mirador también que hemos construido. Y ahí uno puede llegar a cinco kilómetros más a lo que es el ex Puerto Campo o el complejo de cabaña en el amanecer del Virapitá, que está más al norte. Claro, ya más cerca del puerto, digamos, ¿cierto? Tenemos dos ofrecimientos muy importantes privados de cabaña, entonces. Sí, cabaña. Tenemos una más cercana, acá más al oeste, que está, ni bien termina la ruta para que el visitante puede participar en ese espacio que son maravillosos, que están muy bien acondicionados. En Villocampo nosotros tenemos dentro del sitio, ahí está el portal del humedal, que es ese complejo que vos decís, el complejo amanecer del Virapitá, que está sobre el Paraná. Después también hay unas cabañas que se están construyendo en la zona de Isleta Centro. Y bueno, también, sí. Y después tenemos, bueno, casas fin de semana que también se alquilan. Ah, muy bien. Claro, todo ha proliferado, todo ha crecido, porque esta es la nueva industria campense. Totalmente, totalmente. Yo creo que, para mí, el turismo es una actividad revolucionaria, porque genera una distribución como ninguna otra actividad. ¿Iquitativa? Sí, sí, la verdad que sí. Es decir, de cada turista que visita un lugar, genera siete puestos de trabajo. Eso está estimado. Y el tipo de turismo este que nosotros desarrollamos es respetuoso del medio ambiente, cuida la naturaleza. Aparte también, yo creo que le genera un cambio a la sociedad, porque viene gente de afuera, se conoce en otra forma, otra gente, se relaciona, y esto de hacer una apertura también en la localidad le viene bien. Muy bien. Aparte se pone más linda la ciudad, se arreglan las calles, se arreglan las casas. Exacto, es una retroalimentación profunda que se realiza entre el agua que está allí llamándonos, y que bueno, que en el amanacero nos dice muchas cosas, hasta nuestra bella ciudad de Villocampo. Tengo que transmitirte un saludo del doctor Hugo López, doctor en Ciencias Naturales del Museo de la Plata, que es muy amigo de alguien que en su momento estuvo aquí dando una disertación. Claudio Bertonanti. Exactamente. Comentándole que te iba a entrevistar, te manda los afectos para toda esta zona, ¿no? Es verdad que es muy gracioso. O sea, desde la ciudad de La Plata saben que esto existe, están asombrados. Con Claudio estuve hablando hace poco, porque bueno, hay una propuesta de realizar un documental sobre mitología y leyenda del sitio. Sí, dicen que están asombrados realmente, y eso es interesante que toda la región lo sepa. Así que posiblemente se debe de eso. Bueno, estimadísimo Román, hay muchas más cosas para adelgazar por lo importante, el meollo de la cuestión, lo trascendente lo has dicho. Y felicito tu espíritu emprendedor y también felicito que tengamos una secretaría o una dirección de turismo a la entrada a la vera de Villocampo. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad, gracias por la invitación. Al contrario, éxitos, éxitos no funcionan. Y bueno, esto fue otro encuentro aquí entre nosotros, en la vigésima primera feria del libro Yacú, Guaranítica, pensada por Librería de la Paz y auspiciada por la Municipalidad de Villocampo, provincia de Santa Fe. Muchas gracias. Muchas gracias.